... ... ... Va a comenzar el partido enseguida, a través de la radio y por Canal 2 de Gigacom. Arranca. Siempre arranca con Gester, bujías para nasteros y gasoleros. Aprovecho para mandar un gran saludo y deseo de recuperación a mi amigo Carlos César Mendoza, Caroso Mendoza, que está atravesando una nana, así que le mando un saludo grande y le deseamos pronta recuperación. Irá la americana al aire, todos dispuestos señores. Va a comenzar el partido, va a saltar mártir por Sport Club de Cañada de Gómez, Jonathan Jorge por Central. ¿Qué pasó? A Patricio Pirani, mirá vos. Hace tiempo que no lo veíamos. Vos lo ves así, robusto, no muy alto, pero dale de los 6.75 un poquito. Y el número 3, el Pollo López, nombre de una enorme trayectoria en el básquet de la Argentina. Después vamos a tratar de conversar con el Pollo López en el final del partido, Ro. La demora del arranque del partido es por la soga que está en la unión de las publicidades, de los carteles, enfrente de la tribuna. En el sector nordeste del estadio. Casi como el córner, digamos, en el córner ahí. Bueno. Y hay una soga que... A cortarla, claro, porque se puede golpear a un jugador. Perfecto, ahí va la Americana al aire, arrancó el partido. Primeros instantes del compromiso. La pelota primera la tiene ya el número 14 de la Fuente. La dejó afuera, se elevó para 3, marró. Primer lanzamiento había sido el número 11, Mártire. La pelota otra vez a zona restrictiva. La tiene de la Fuente. Maniobra Sport Club de Cañada de Gómez en el arranque del compromiso. Se vino en el primer ataque de la noche, ya hubo un lanzamiento fallido. Ahí se vino a la zona de carga, el número 7, tiró para 2, se le terminó el tiempo. Recupera la pelota central, la gana bien Sciufo. La entregó atrás, la dejó a Titi Chávez para Pagano, Pagano, para que la tenga Jonathan Jorge que había recibido de Ovaldo Tiesos, que se lo perdió solo en bandeja después. Arranque lindo del partido, Luisito, aunque sin goles. Se quedó corto. En cambio, el equipo visitante, las dos pelotas pegaron en el aro. De acuerdo. De acuerdo, señores. Ahí tiene la Americana. Otra vez se está maniobrando Sport Club. A todo esto faltan 9-0-4. El partido está 0-0. Roberto López se va a mandar, la dejó afuera otra vez. El lanzamiento iba a venir a zona de carga. La falta primera del Titi Chávez cuando marcaba a Mártire. Vos sabés que era ya sobre los 24 segundos la primera del Titi. De acuerdo, irá Mártire a la línea. Paso por la carpeta, Diego. Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. ABC, matafuegos. Venta y carga de extintores. Celular, 154-51, 4-59. Esta es la primera vez que lo vemos a Sport Club, pero por lo que vemos es un equipo experimentado, ¿no? Claro. Esencialmente, Mártire, Tela Fuente, Pirani, López. Ahí va el primer lanzamiento. Sí, 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 simple. Simple de Mártire. Para poner el 1-0 parece un partido de fútbol. Restan 8-57 para el final del primer cuarto. Va el segundo lanzamiento adentro también de Mártire. 2-0 en el comienzo para Sport Club de Cañada de Gómez. Está saliendo Sciufo desde zona restrictiva centralista. Marca la jugada con mano derecha en alta. La deja para Jonathan Jorge. La tiene fuera de la zona. Un poco más afuera, pero al costado derecho. Paró Baldo Tiesov. La dejaron para Pagano. Se elevó de 3. La pelota rebota. La va a ganar. La lucha y la gana bien. El Titi Chávez recuperó para central. Osvaldo Tiesov. La jugó para Pagano. Pagano y la americana. Por aquí está Sciufo. Por allá en el poste alto. Estaba Jonathan Jorge, pero se vino Pagano. Debajo de las tablas Tomá y Hacelo a Johnny. Tot, 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 doble. Doble de central. Doble de la casa del automotor para Corbentodo en amortiguadores, Luis. Qué asistencia la de Pagano y qué doble que hizo Johnny, eh. El gigante chiquito le dijo Tomá y Hacelo. Y Johnny que anda en un momento extraordinario en su carrera. No tuvo problemas para la concreción. El partido dos y dos. Corren, la dejan debajo de las tablas. Doble y falta contra el once. Mártiré. Sí, señor. Importante abajo, eh. Las dos faltas las sacó L. Una a Chávez y ahora a Jonathan Jorge. De acuerdo. Restan ocho, once para el final del primer cuarto. Está ganando cuatro a doce por Club de Cañada de Gómez. Irán Mártiré a la línea para el lanzamiento. Completando jugada de tres puntos. Manos arriba, penota rebotada. Sale del sexto. Le queda a Jonathan Jorge, Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La mejor televisión en el básquetbol de la Copa Santa Fe. Rápidamente está dominando. Y la tiene Jonathan Jorge con Titi Chávez. La dejó para Pagano. Pagano busca recetor otra vez. Obaldo Tiesos para que se venga Sciufo. Le cierra los caminos. Pasó por debajo del sexto. Lo taparon. Mete la mano. Pelea por la pelota. La gana central. La dejaron otra vez. Ahí se elevó para tres. Rebota. Larga la bocha. Y le queda para la salida. De Sport Club de Cañada. De Gómez, Luisito. Señor, buen intento de Sciufo. Se quedó. La pelota pegó en el soporte. De acuerdo. Ahí está maniobrando con la americana. La tiene el número 7. Avenal y doble. Doble de Lucas de la Fuente. Doble de la Fuente. Me daba vuelta para saludarlo a nuestro amigo. Hoy vamos a compartir aquí. Bueno, Ubaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad que linda la noche. Está planteado ya el partido. Vamos a tener una noche espléndida. 6 a 2. Está ganando Sport. Vino solo. Falta. Qué lástima. Se lo perdió. Y se lamenta Pagano. Porque había ingresado solo de cara al sexto. Le cometieron infracción. Era jugada de tres puntos. No quiso entrar. Habrá en consecuencia lanzamientos para Pagano, Luis. La primera de Avenali en el equipo visitante. El base. Después Sport tiene tres jugadores que superan los dos metros. Manos arriba. Primer lanzamiento. Erró Pagano. Se lamenta. Vendrá la segunda posibilidad para el chiquito. Metro 99. 12. Agarrate, Catalina, que vamos a cabalgar. Imaginás si fue Pagano, ¿no? Ahí está el segundo adentro. Sí, sí, sí. Simple. Simple de central. Simple de Pagano para poner el partido. 6 a 3. Primeros movimientos. Ya lo analiza Ubaldo. Con todas las estadísticas de Luisito Verón. Con Rodrigo Quintana en la mesa de control. Para informar, hay que estar en todas partes. Viene Mártire maniobrando. La dejó debajo de las tablas. Casi se complican ahora. La jugaron otra vez. Que viene a hacer circular la pelota de este equipo. 2-2-2-2-2-2-2-2. Impresionante Sport Club de Cañada de Gómez, Ubaldo. Sí, con mucha seguridad. Movió bien la pelota. Bueno, se le va a hacer difícil a central. Pero igual hay que tratar de no dar ninguna ventaja. Ubaldo Tiesos iba a mandarle cierre a los caminos. Falta de Pirani. La falta primera la reconoce rápidamente Pirani. Paso por la carpeta. Agencia 2 de abril. Quini 6. Loto, Brinco, Quinielas. Todos los juegos. Y Poli Tirigoyen 2.300. Entró un fresquito recién. Quería les cuento, mire usted. Bueno, Ubaldo ha estado trabajando todo el día en la pileta. Al sol, qué lindo. Está fresquito, Ubaldo. Sí. Ubaldo Tiesos fuera de la zona. Lo entregó para que la tenga y se eleve para 3. Salió de adentro, le juro. El lanzamiento de Sciufo, que lo lamenta. Respuesta de Sport Club. Ahí está dominando Avenali. Debajo de las tablas se da vuelta. Solo se lo perdió solo. Pero es imparable. Igual Mártir, eh. Se vino Ubaldo Tiesos. En la zona de carga le cierran los caminos. Toma y hacelo. Dos, 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 doble de central. Comienza a ser importante Sciufo. El partido está 8 a 5 para Sport Club. Asistencia de Tiesos. Se llevó las dos marcas y lo dejó solito a Sciufo. Paso por la carpeta. Comisiones El Colo. Comisiones Generales a Rosario. Salidas todos los miércoles. Consultenos. 3, 4, 1, 6, 17, 43, 37. Pirani para 3, 3, 3, 3, triple. Bordeó el sexto. Que salía, que no salía y cayó adentro, Ubaldo. Sí, lo había visto meter cuando jugaba en Carcarañá. Triples de estos. Tremendo este muchacho. Ahí está Ubaldo Tiesos. Tiro para 3, 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 3. Triple de Ubaldo Tiesos. De toma y da casi solito el partido. Ahora sí, sí señor. Se lo dijimos antes del partido. A Pirani. Estirador de 3. Viene y casi pierde la pelota y va a hacer vuelta de campo. ¿No? Ah, porque se lo había tocado el Titi. Pensé que... Ahí está. Dominando Mártir. La dejó en costado para que la tenga Pirani. Se metió al poste alto. Pirani solo contra el Mundo. Marro. Recupiera la pelota y sale Jonathan Jorge. Tiene central la americana. Está saliendo. Se vino Pagano solo contra el Mundo. La tapa del grandote Roberto López. El balón por el fondo. Pero qué atrevido. Qué audaz. Igual el pibe Pagano para mandarse. Sí señor. Pero antes, acá hubo dos faltas. De los jugadores de central. Siga, siga. La mueve en el perímetro el equipo visitante. Y bueno, después cuando central corre afuera, la mete adentro. Complicado para marcar. Epa. Caminó. Caminó. Sí, sí. Clarito. Que sí, que voy. Que amago que me quedo. Y que cuando arrancó de nuevo, olvídate. Caminó. Pasó por la carpeta. Diego, el partido está 11 a 8. Lo gana Sport Club de Cañada de Gómez. Restan 4.52 para el final del primer cuarto. Defensa Juan. Completo surtido en comestibles y bebidas frías. Horario extendido. Estamos en Santa Fe 10.47. Pegadito a la casa del automotor. Mirá vos cómo se debaste en Avenali. Caminó. A Avenali. Ah, la falta. La falta le cobró a Pagano. Pero se debatían el 7, Avenali y Pagani. Y Pagano digo que es el más chiquito aparte. Vos sabés, René. Están jugando muy intenso. Hace mucho calor. ¿Hasta cuándo aguantarán así? Tres acumuladas tiene central. Dos tiene el equipo visitante. Ahí está debajo de las tablas. Y ahí está. Dos dobles de la fuente otra vez para llegar a la conversión. Está saliendo central. El partido lo gana 13 a 8. ¿Sí, Luis? ¿Ibas a decir algo? No. Perfecto. Tiene la americana que pasa por Sciufo. Se mandó Sciufo. La deja fuera para Osvaldo Tiesos. Se metió a poste alto. Tiró para dos con Cristal. No quiso entrar la pelota. Ganó Roberto López. La dejó para Avenali. La respuesta por allá la pide de la fuente. La tiene Avenali. Se paró en el poste alto. Salió de la zona. Ahora para Roberto López. Dentro solo en bandeja. Dos dobles de Sport Club de Cañada de Gómez. Y minuto de central. Un gran equipo por momentos. Es imparable, muchachos. Sí, pero central otorgó dos ventajas. Las dos en la pintura seguidas. Y, bueno, tuvo mala suerte en las conversiones. Pero no se puede otorgar esta ventaja con este equipo. Porque es un partido para llevar cerquita en el marcador hasta el último momento. Juegan de memoria. Sí. Aparte, con una circulación de balón... Tremenda. ...acalambrante. Bueno, 15 a 8. A todo esto gana Sport Club de Cañada de Gómez. Faltan 4 minutos, 6 segundos. Paso otra vez por la carpeta hasta que te interrumpa. Gama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teléfono 424-113. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 2153-156-18897. El celular. Panadería Estilamaris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. De acuerdo. Reiteramos la recomendación. Transitar con mucha precaución por la ruta 39, unos 6 kilómetros al oeste de la ciudad de San Javier. Tiene que ver con importantes incendios forestales que generan inconvenientes. Se está transitando con la asistencia de la fuerza de seguridad. Ahí está la unidad regional, los viales. Y los Pumas. Y los Pumas. Así que precaución cuando está llegando a San Javier o está saliendo de la ciudad. Central y la americana. Gana 15 a 8 Sport Club. A domicilio. Retiro Pagano. Juega Central en el primer cuarto aquí. El puntero. Por algo está puntero invicto este equipo. Ahí vino debajo de las tablas el Titi Chávez. Estaba solo para hacerlo el Titi y se la dio a Johnny. Lo que suele es el pecado que suele cometer Titi. La pelota rebotada. Le queda la respuesta de Central otra vez. Se vino. Siufo el tándem con Pagano. Hizo el pase de Fage y se le fue. Se le fue por el fondo de la cancha. Entonces habrá salida para la visita, Waldo. No, dos errores en defensa hoy. Ahora dos errores en ataque. Esto no se puede hacer con estos muchachos. Se paga caro con un equipo de esta categoría, decís vos, ¿no? Claro. Ahí está dominando la pelota. A Ben Ali. El número 7 viene otra vez a la zona de carga. Para darse vuelta. Irá por la puerta de atrás. ¿Qué buscará? Le cierran los caminos. Roberto López para Ben Ali. Le meten la mano. Se la quitan. Le quedó a Jonathan Jorge. Que alargó para Osvaldo Tessos. Central y la americana. 15 a 8. Gana el visitante. La tiene Osvaldo Tessos. La dejó para el Titi Chávez de evolución. Para que la tenga y la juegue. Central. Lanzamiento de Pagano de 3. Que no llega. Quedó corta la bocha. Y ahora le va a tirar Sciufo. Sciufo le tira. Y... ¡Triple! ¡Tri, tri, 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 triple! Triple de Central. Triple de la casa del automotor. Para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1, Luis. Es el segundo triple. El equipo visitante está marcando zona. Y esto le permite por allí a los tiradores centrales hacer esto. Roberto López. El pollo parado. Fuera de la zona restrictiva. La dejó para Pirani. Pirani. El pollo va a tirar de dos. Marró. Pero la recuperó de la fuente. Salió otra vez de la fuente. Le roban la pelota. Se la quita Titi Chávez. Se va por el costado. Corresponde. Reposición para la visita que gana. 15 a 11. Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La mejor televisión. Con la cámara de Luchy Escobar. Trabajando todo el equipo. Aquí en el mega estadio. Jorge González de central. De la fuente. Con Avenali. Avenali. Se destapa. Metía la diagonal para ir a buscar por allá. El número 11. Mártire. Se fue por el fondo de la cancha. Le cerraron los caminos. Ahora la tiene otra vez de la fuente. Tiró con la marca. Se le terminaba el tiempo. Y hay salida para central. ¿Qué dice Gabriel Cuello? No nada por la finalización del tiempo. Exactamente. No tocó en nada. No. Tocó Cristal. Nada más. Nada más. Nada, nada. El sexto. Bien, gracias. ¿Se vienen los clásicos Quintana de Vázquez? En eso están. Después vamos a hablar. Bajo algunas condiciones. Después vamos a hablar. Ahí tiene la pelota. Siufo. Siufo. Le entregó para Osvaldo Tiesó. Zona 2. Ahí está. Se le bode desde la quintita para Doble. Venía para consolidar. Jonathan Jorge. No hizo falta. Doble, Osvaldo. El partido está 15 a 13 lugares por club. Osvaldo. Primero que Central defendió dos veces seguidas. Muy bien. Y qué noche jodida para hacer rotación hoy, René. Ahí está Pirani. La pelota pasa por De La Fuente. Para Roberto López, el Pollo. Casi la pierde y la perdió. No más se la ganó el hombre de Central. Ahí salida para Sport Club de Cañada de Gómez. Y hay cambio en el equipo visitante. El 9 y el 10 ingresan al rectángulo. Montani, Wurzel y Hernán Salles. Pero antes hay minutos de Sport Club. Así que entrarán después. ¿Cómo lo viste, Luisa? A mí me tapa justo Luchi, que lo tengo acá. Pero no vi quién la sacó. No, 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 no la... No pude apreciar bien. Si fue que el jugador de Central trató de hacerla rebotar, después la rebotó a él otra vez. Eso es lo que marcó el árbitro. De acuerdo. ¿Sí, Gualdo? Lo más importante que el partido está a dos. Y lo que yo decía, este partido es para llevarlo medio cortito hasta el final. Porque te diste cuenta cómo saltó la gente. Al último pesa la localía, René. Y ahí es donde puede pegar el zarpazo Central. Paso por la carpeta, Diego. Acompañando a Central, senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Y después seguramente, Gualdo y René, estos equipos no van a poder aguantar los 40 minutos. A este ritmo que están llevando, van a tener que hacer cambio. Y lo decíamos, el equipo de Sport y el jugador es experimentado. Tres de ellos en cancha, ¿aguantarán los 40 minutos así? Esa es la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo llegas al último cuarto? Puede llegar a ser la clave del partido. Si Central lo puede aprovechar a eso, habrá que ver. Seguramente tiene una gran preparación, estos muchachos. Ah, no, ni hablar. Ahí está. Están los cambios. A ver, contá. Ya lo sentaron a López. Y así es. Montani, Wurzel y Salles. Y por Central lo veo Loi. Y descansa Titi Chávez. Ahí está la pelota. El número 10 está en la cancha. Salles y Wurzel. Claro. Lanzamiento de Pirani fallido. No le pegó a nada a Pirani. Se terminaba el tiempo de toda manera. Buena marca de Central que recupera la pelota. Que sale por calle media a través de Pagano. Le entregó para Osvaldo Tiesó. Se mandó, se vino a zona de carga. Le cierran los caminos. Tomá y aceló a Johnny. Ahí está. Doble de Central. Partido empatado en 15. Falta un minuto, 18 segundos para la expiración del primer cuarto. 15 iguales. Mire usted. Juega la pelota y ahora la tiene Wurzel. Wurzel domina y la cambia por aquí para el 10 que recién ingresó, como decíamos Salles. ¿Qué pasó? La vuelta de Madrid. Con Eloy es el tema. Bueno. Y el 11, López. Lo sigue al árbitro Piedrabuela. Le dice tranquilo. Habrá reposición en consecuencia para Sport Club de Cañada de Gómez. El partido igualado en 15. Resta un minuto, 5 segundos. Salida de Pirani afuera. Le va a tirar el número 9 para 3. Fallido. La pelota después del manotazo le queda a Jonathan Jorge, que alargó para la corrida de Pagano, que se vino por calle media. Pasó a terreno antagonista. Se volcó por la izquierda. Central y la pelota. Falta. Falta de López. Del 11. Del 11. Mártiré. Mártiré. Mamita, ¿eh? Te toma y da, Cagualdo. Sí. Quinta defensa consecutiva que Central le cerró el aro a Sport Club. Salida desde el fondo, debajo de la zona pintada de la visita para Central. La jugaron para Pagano. Entregó, recibió de Madrid. La dejó afuera para que se venga. Se mande solo contra el mundo. Siufo. ¡A doble golazo! ¡Qué golazo! Extraordinario. Se mandó, levantó la bandejita. Lo dejó. La verdad, le hizo un nudo. Todo lo ató a su marcador, que es un gigante. Extraordinario. ¡Dot, dot, dot! Doble de Central. Doble de la casa del automotor. Para Corventodon. Amortiguadores. Explica a Luhaldo y Luis. No, no. Yo pensé que se había hecho un nudo y que salía mal, pero no sé de dónde sacó una mano la pelota. Entró pidiendo permiso. ¿Con qué categoría, Luis? Sí, señor. Falta de López. La segunda. Bueno. Paso por la carpeta, Diego. Habrá lanzamientos para Mártiré. Colorín Colorado, tu fiesta ha comenzado. Salón de eventos. Ofrecemos animación. Salón exclusivo. Inflables, peloteros, plaza blanda, canchita de fútbol. Pista de saltarines, cuatriciclos, tobogán acuático y mucha diversión. Independencia 21-37. 3-4-9-8. 4-50. 3-32 el celu. Cambia el Central. Puente por Ciufo y la falta fue de Pagano. La segunda. Bueno. Mirá vos. 17-16. Está ganando Central. Resta en 32 segundos, Luis. No fue Deloy. No, no, no. El número uno me la marcó y aquí lo corroboré. Ahí está la pelota de vino para Osvaldo. Tiesos, zona 2. Central y la americana gana 17-16. Osvaldo vendrá a zona de carga. La dejó fuera. Zoratán Jorge se lo va parado. La soltó. La pelota pegó en el cesto, después en el cristal y después le cayó a de la fuente que había recibido de Pirani. Sport Club de Cañada de Gómez. 10 segundos. Vendido de Celeste como el grano de Córdoba, como el pirata Córdoba. Vio Martínez. Fuera de la zona. Otra vez. Ahí está. Se va a terminar el tiempo. No, no se termina. Dos dobles desde la fuente. Queda un segundo. Desde lejos tiraron para tres. Pegan la cabreada allá arriba. Y se acabó la historia en el primer cuarto. Sport Club de Cañada de Gómez. 18-17 para Central San Javier. Lo que parecía más un trámite en el arranque del partido. Se hizo de toma y daca. Palo y palo, Ubaldo. Así lo tiene que mantener Central. Ahí está protestando un poco el técnico Cuello. Por un par de jugadas. Sobre todo después de la entrada del hoy hubo un par de polémicas. Y bueno, es meter la presión. No hay que regalar nada en esta noche. De acuerdo. Valió fundamentalmente la defensa que hizo Central. Después de que le sacó una pequeña ventaja al equipo Sport Club. Que movió la pelota. Ante... Central está muy estático. Cambió el sistema de defensa Central. Y achicó esa diferencia. Los 17 de Central. Uno de Pagano. Cuatro de Jorge. Siete de Sufo. Y cinco de Osvaldo Tiesos. En la visita, Salles que hizo el último doble. Dos puntos. Mártir es cinco. Dos de López. Seis de De La Fuente. Y tres de Pirani. La falta. Una de Chávez. Dos de Pagano. Madrid y Jorge tienen una cada uno. En el equipo visitante. Avenal y una. Mártir es una. Y Pirani otra. Paso por la carpeta, Diego. Pinturería y ferretería litoral. En obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136. Teléfono 0342-154-073-742. Red Center, hogar y muebles. Toda la línea en colchones Gani. Muebles en Pino y Guatambú. Y mucho más. Red Center, la solución para su hogar. Va a arrancar. Electromecánica San Javier de Oscar Raúl Sartor. Arranques, dínamos, alternadores, instalaciones eléctricas y repuestos. 156. 8, 8, 4, 4, 4. Arranca. Siempre arranca con Hescher. Bujías para nasteros y gasoleros de la casa del automotor. Se arrancó y ya la tiene central. A través de Pagano. La entregó para que domine Osvaldo Tiesos en zona 2 y la zona de carga. Ahí está buscando receptor. Se va a dar vuelta. Tiro para 2. Falta clarita del número 9. Wartzel. En consecuencia, dos lanzamientos para Osvaldo Tiesos. Central está ganando. Está perdiendo por uno. Digo, 18. Sport Club. 17. Central San Javier a la línea. Va en principio para buscar el empate. Osvaldo Tiesos. A través de Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La mejor televisión. Hace votar la americana Osvaldo Tiesos. Busca concentración. Vendrá el primer lanzamiento. Mira, fijamente el sexto acompaña con mano derecha. Chas. Simple. Sí, 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 sí. Simple de central. Simple de la casa del automotor. Para Hescher. Las que siempre arrancan para nasteros y gasoleros. Segundo tiro libre para Osvaldo. Va la mandarina al aire. Con mucho suspenso. Le roba la pelota. Sciufo. Salida por el fondo. Y es de Sport Club de Cañada de Gómez. Dijo Piedra Buena. Dale, Diego. Sodería Bracia. Cerveza Santa Fe. Vino Toro. Fábrica de Soda. Sodería Bracia. Siempre líder. Bueno, está el número 5 Fernández en la cancha para Sport Club. En el minuto. Ahí está. Bueno, justamente. Bueno, ahí viene con la pelota. La está maniobrando. Se vino la carga mártire. Perdió el balón. Recupera y sale central. Corre Sciufo. Falta. Que reconoce rápidamente el recientemente ingresado número 5 Fernández en Sport Club. Información, René. Sí. En Rosario Atalaya Club le está ganando 25 a 22. Arrancó recién al segundo cuarto. Le gana a Huracán de San Javier. Le toma y da. Qué lindo partido allí en la Chicago Argentina. La pelota pasa por Pagano. La entregó para Eloy. Madrid se paró fuera de zona restrictiva. Qué amaga, qué lanza, qué lo marca Pirani. Se metió. Se vino. Se elevó para dos. Doble de Eloy. Madrid. Notable definición. Doble del caso del automotor. Luisito. Dos históricos del básquetbol rosarino. Madrid y Pirani frente a frente. Se miraban fijamente. Se analizaban hasta que finalmente Tiroida mandó a guardar. Tri, 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 triple hora de Salles en el equipo de Sport Club. Triple de la visita que gana 21 a 20. Impresionante partido. Está jugando el único invicto. Mirá qué pelota. Luchan, pierden. Y después la tiran solo para que venga el número 5 a marcar Fernández. La perdió Pagano y le costó un doble a Central. Es una pena. Sí, la pérdida más dolorosa de la noche. No se puede regalar nada. Lo vuelvo a insistir. Pero igual, el partido está ahí cerquita. Cortito lo tiene que llevar a Central. Osvaldo Teosan la dejó para Jonathan Jorge. O tiró el panorama. Busca receptor parado fuera de la zona. Así recién perdió la pelota Central. Tiro para 3. Triple. El hoy Madrid. Tri, 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 tri. Triple de Central. ¿Qué tal? Recargado está el hoy. Mirá la marca personal que le hace a Pirani. Lo marca, lo lleva hasta abajo de la cama. Mirá vos. La jugaron ahora para que domine Salles. Al número 10 se mandó. Iba a buscar el lanzamiento de dos. Afuera otra vez. La tiene Salles. Le cierra los caminos. La jugaron para el 9. Se elevó para 2. Marró. Luchan por la pelota. No da tregua Central. Doble y falta de Jonathan Jorge. Se está haciendo un peine Mártire. Allí abajo. Le está ganando absolutamente a todos. No lo pueden parar. Cambio en la visita. Gino Avenal y se ven al rectángulo. Descansa el número 15. Patricio Pirani. Vos sabés que al 11, a Mártire, yo se lo mandaría a marcar a Chávez. Sí. Es cierto. Viene Mártire, digo, para completar, juega de 3 puntos. Lanzamiento, sí, 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 simple. El partido ahora está 26 a 23 en favor de Sport Club de Cañada de Gómez. Sale Central. Obaldo Tiesos. La cambió para Jonathan Jorge. A domicilio. Retiró Pagano. El gigante chiquitito. Falta. Contra Eloy. Del 9. Del 9. Wurzel. Falta de Wurzel. La segunda. Paso por la carpeta, Diego. Super Avenida. Su Super. Compre más por menos. Stock, precios, calidad y la mejor atención. General López, 1111. Teléfono 424-748. Obaldo Tiesos en zona de carga. Ahí está en zona 2, digo. Buscará raya final. No, la dejó afuera. Ahí está. Sciufo para 3, 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 3. Tripla de Central. La manejó bien Obaldo Tiesos. Después le dijo Tomá, probá. Tirá, pibe. Y Sciufo la clavó. Triplazo de la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. El partido igualado en 26. Ahí corre el número 10. La dejaron para que venga el 9, Wurzel. Ahora buscan debajo de las tablas. Se va a venir el lanzamiento de 3. Buscan a zona de carga. Se complica. Tira para 2. Doble. Wurzel. Interesante. Todo lo que ha tirado prácticamente ha convertido el 9. Sí. Y además tuvo por lo menos 5 posiciones para tirar. De cualquiera podía haber convertido este equipo. La movió muy bien. Obaldo Tiesos. Se paró para tirar de 3. No llega. Rebota la pelota. No se le hace fácil. Por más invicto y puntero que sea este Sport Club de Cañada de Gómez. Habrá seguramente mucha tela para cortar. El balón de Wurzel la dejaron afuera. Ahora vino para Salles. Parado por calle media. Se aproxima a la zona restrictiva. Le cerraba los caminos. Salles la metió debajo de las tablas. Pelota por el fondo. Había metido la mano. Pagano. Reposición que corresponde a Sport Club. Y cambio en la visita. Viene el Pollo López a la cancha con la número 13. Descansa con la 11. Mártire. Y en central. Se vino Mariano Romés al rectángulo. A descansar al banco Pablo Pagano. Sabés cómo transpiramos. Yo transpiro por lo menos lo que deben ser los jugadores, ¿no? Ah, tremendo. Es necesario el recambio. Un rato. Total. Bueno. Se va a reanudar. Paso por la carpeta, Diego. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso Sur a San Javier. 28-26. Gara Sport Club. Otro más, Diego. Atención instituciones. Automovilistas, comercios y cabañas. ABC mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular. 154-51-459. Bueno, ahí está secando. Eso te iba a comentar. Tiene que secar la cancha del colo. Y Maindio aquí debajo en el banco de central. Habla a los chicos de aquí arriba. Le da ese seño a ver si hay dos para limpiar. Y nadie se... No quiere nadie. Bueno, ahí está la pelota debajo de la tabla para que la tenga. Recientemente había ingresado Avenal. Y lanzamiento de tres. Tri, 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 triple. Comenzó... El número 9. A marcar diferencia justamente Wurzel. Que, como te decía, casi todo lo que tiró la mandó adentro. Está saliendo central. 31-26. La pelota pasa por Mariano Oromés. La devolución para Eloy Madrid. Se vino Eloy. Pica, marca, falta del 10 ayes. La primera. Diego. Agencia 2 de abril. Quiniseis. Loto, Brinco, Quinielas. Todos los juegos. Y Poli Tirigoyen, 2.300. Lo que hay que decir, Luisito, de este partido a esta hora de la noche. Y central bajó el ritmo de marca sobre todo, ¿no? Le ha permitido otra vez... La rotación es infernal. Mantiene el ritmo. Pese a quien esté en el rectángulo de juego el equipo de Sport. Claro, claro. Mantiene su ritmo. Ahí viene. Se dio vuelta. La dejó en el poste alto para Jonathan Jorge. Tiró de 2. Lucha por la pelota. La gana otra vez. Y la salida de Sport Club de Cañada de Gómez de la Fuente. La tiró larguísima solo para el doble. 2-2-2-2-2-2-2-2. La transición. El pase profundo. Y Fernández sin problemas. La conversión. Sale central ahora. Comienza a marcar diferencia, Zubaldo. Sí. Hasta hace un ratito te iba a decir, no le podemos recriminar nada de la actitud y lo cerebral como juega central. Pero ahora se nos está quedando. Se mandó Jonathan Jorge. Mirá solo contra el mundo. Doble de Johnny. 33-28. Qué partido, Verón. Es la que tenía que hacer Johnny. Nadie lo iba a tocar. Juega otra vez Sport Club. Avenali con López. Para que la tenga por allá y corra Borchel. Domina la pelota solo para López. Qué bien circula la pelota. Siempre hay uno solo para definir. Doble del Pollo López. Para poner el partido. 35-28 Diego. Enseguida voy por la carpeta. Se viene Faber. Bueno, ahí está el lanzamiento de López. Y para Tremarró. Recupera la pelota otra vez. López López. Se vino a zona pintada. Se mandó solo contra el mundo. Ah, que no entre esa. No te puedo creer. Jonathan Jorge fue al piso para quedarse con la pelota. Finalmente recuperó Sport Club. Ahí está haciendo la pausa. Lo buscaban a Benal y no. Por el otro lado viene el Pollo López a buscar. Dame la meca. Estoy solo. Ahora va a tirar el número 9 Borchel. Triple, triple. Terrible el 9 que estaba en el banco. Y minuto de Central. Ubaldo. Se desconcentró Central. Se desconcentró. El otro equipo está muy firme. Muy tranquilo. Entran todas. Central tomó un par de malas decisiones en el ataque. Y bueno, se fueron lejos. Más allá de los cambios que hace este equipo de Sport. Mantiene su ritmo. Ha jugado hasta aquí. Lo que va del primer cuarto y este del segundo cuarto. Tremendo. Al mismo ritmo. Entre Juan, sale Pedro. Juegan a un ritmo infernal. Por algo son invictos. Y de qué manera, ¿no? Un gran equipo. Tiene una linda combinación entre perímetro y hombres altos. Entonces Central no sabe si correr afuera, cubrir abajo. Y eso te complica. Y aparte la obligación de la rotación. También lo hace. Digamos, cuando Central juega con los supuestamente titulares. La historia es otra. Ahora, cuando primero viene Puente, después viene Marianí Toromés. Ahí es donde empieza a perder con nitidez, justamente. Pero la rotación que es obligada, por otra parte, en estas condiciones. Es lógico, René. Es lógico. Muy bien, amigos. Paso por la carpeta. Comisiones El Colo. Comisiones Generales a Rosario. Salidas todos los miércoles. Consúltenos. 3-4-1-6-17-43-37. Faltan 4 minutos 52 segundos para el final. Favre y Fleckestein en el rectángulo. Bueno, Favre y Fleckestein en el rectángulo. La pelota vino para Fleckestein. Casi se va para su campo. Se paró, la dejó fuera. La tiene Eloy Madrid. Central y la americana. Se vino Eloy. Solo contra el mundo. Tiró para dos. Fleckestein metía la mano, pero no hay nadie para recuperar. Se vino. Y la tiene Salles debajo de las tablas. Vino y erró el número 7. A Benalli con la marca. Lo taparon bien a Benalli cuando venía para buscar la definición. Favre. Ahí está. Triple del gigante chiquito. Ya sabés cuál es. El gigante chiquito pagano. Adentro mi alma. 38-31. Está ganando el equipo visitante, que es un equipazo central. Haciendo un partidazo contra este rival extraordinario. Que es Sport Club de Cañada de Gómez. Vino para el Pollo López. Lanzamiento de 3. Tri-3-triple. En este caso el número 5 Fernández. Todos que tiran perimetral. Todos meten acá, Ubaldo. Es lo que te digo. Y tiene gente grande, entonces no sabe si cubrir afuera o cubrir abajo. Pero bueno, central ahí está. La está luchando, pone huevo, pero también pone intensidad en la defensa. Se vino Sciufo debajo de las tablas. Ahí la cambiaron afuera. Vendrá Fleck, que está impara. 3. La pelota rebota en el sexto. Y le queda para la corrida del número 10 Salles. Vino Salles, tiró de 3. Tri-tri-triple. Tremenda la efectividad. Notable este equipo. Paso por la carpeta, Diego. Despenza Juan. Completo surtido en comestibles y bebidas frías. Horario extendido. Estamos en Santa Fe, 10.47. Pegadito a la casa del automotor. Bueno, perdió segunda pelota Fleck, que está en otro partido, en otra cancha, en otra sintonía, en otro lugar. Ahí, ahí, ahí. Bueno, la pelota por De La Fuente. Corre. Se vino De La Fuente. Busca receptor. La dejó un costado. El lanzamiento no es Ranuno. Yo no sé si siempre tienen esta efectividad, pero la verdad... El número 7 convirtió ahora. El 7, Avenali. Si se va al baño y la tira de allá, también convierte. Este es un equipo, René, de promedio arriba de 80 puntos por partido. Tremendo. Falta del número 7, Avenali. Cambio en el equipo visitante a la cancha con la número 15, Patricio Pirani. También Titi Chávez en el lado de central. Pirani ingresa por el número 10, Hernán Salles. Y Fleckestein a descansar y ingresa a la cancha Titi Chávez con la 8. Yo creo que Gabriel Cuello lo debe entender. Yo creo que él lo entiende, pero también con esta entrega la rotación la tenés que hacer. Ahora Fleckestein entra y está en otro mundo, en otro partido, en otra sintonía. Pierde dos pelotas seguidas con una ingenuidad. Favre no termina nunca de encontrar el nivel que algunos dicen tenía. ¿Qué sé yo? Ahí estaba mirando lo que Cuello estaba hablando con sus jugadores. Me parece que es lo mismo que yo pensaba. Vos decís que no erran una, pero tiran con una tranquilidad. La rotan bien y quedan prácticamente solo tirando. Claro. Pero claro. Y saca alambrante el ritmo. Sale Avenali. Avenali con el número 9, Bortes. Convierte el segundo a paga, ¿no? Bueno, a este equipo lo tenés que marcar hombre a hombre. No tenés que hacerle zona. Sí, señor. Cambio. Pero claro. Se va Bortes. Ingresa Martínez con la 11. Claro. No sabés con cuál quedarte. Se va Messi y entra Ronaldo, ¿no? Me decía Rodrigo, mirá que tienen 10 nomás. Le digo, pero si los 10 la rompen, no olvidate. La pelota le queda en la recuperación a Central. Ahí está. Se vino solo Pagano. Qué lástima. No entró. Era doble y falta. Falta que le cometieron. Central está haciendo en las figuras habituales un partidazo. En Pagano, en Sioux. Fue una entrega notable. Jonathan Jorge, Titi Chávez, Ovaldo Tiellos. Pero esta es la cuestión. ¿Viste qué te dije? La manta corta. La marca. La marca. Ahí le dio resultado recién. Viene el primer lanzamiento. Sí, 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 sí. Simple de Pagano. 46 a 33. ¿La falta de quién fue, Rodrigo? ¿La falta de quién fue? Va a venir el segundo lanzamiento de Pagano. Manos arriba. Sí, 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 sí. Simple de Central. Simple de la casa del automotor. 46 a 34. Tablero del partido de la Fuente. Por acá corre Pirani. Por el medio. Todos van. El Pollo López va. Ahí va para Mártiré. Y la falta de Faber. Hice una tapa y esta falta. Claro. Sí, que es poco, ¿no? Habrá salida desde la banda para de la Fuente. Paso por la carpeta, Diego. Gama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Peréfono 424-113. ¡Qué pelota! Le ganó el Titi Chávez a Roberto López. Lo decía Luis Verón. Un acierto de Luis. Le quitó la pelota y ahora se vino. Para dos. Recuperó otra vez el Titi Chávez. Impresionante. Le cayó el hoy Madrid. Se vino debajo de las tablas. La dejó afuera. La tiene Central. Toda afuera. Toda afuera. Para Treno. La pelota rebota. Pero qué entrega. Ganó Tablet. Ganó en el tablero propio. Vino, luchó y ganó en el tablero rival. Lo del Titi Chávez realmente es extraordinario a esta altura de la noche. Zona de carga de la Fuente. ¡Doble! ¡No, no! ¡Doble! A de la Fuente no lo puede marcar Pagano. No. Se viene Tiesos. Pasó por la carpeta. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben. Lubricantes Petronas. Santa Fe 10.65. Se metía y corrió Faber. Recuperó la pelota. La dejó afuera. Ahí está el Titi. Tiró. Lucha por la pelota. Y falta de Faber. Que a este ritmo se va a ir enseguida. Lo abrazó a... La segunda de Faber. Así es. Se viene Osvaldo Tiesos al rectángulo. Y a descansar. Como a su ratito Fleckenstein. También Faber. Otra vez paso por la carpeta. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales. Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 21.53. ¡Toto! 156. 18.8.97 el celular. Se durmieron. Robó la pelota, Hualdo. Dos centrales. Sí. Fue buena esa. Pero lo que decía Luis. No lo puede marcar a un grande o a un chiquito. Pero tiene tres grandes en la cancha. Uno marca a Titi. Los otros van a quedar sí o sí alineados con un chiquito. Pirani quiso inventar la falta. Y ahora sí. Ah, falta. Sí. Ahora sí. Eloy desde atrás le metió el manotazo. Un chernito. Eloy lo que le reclama no es la falta. Sino dice que lo agarraba antes Pirani a él. Pero bueno. El duelo Eloy-Pirani. Se saca. ¿Qué número de Eloy es? La segunda. La segunda. Ah, claro. Se salvó por aquella que creíamos que fue de Pagano finalmente. La salida de Sport Club la jugaron para Martínez. Martínez la dejó un costadito nomás. Tiene la pelota Sport Club a través del número 7. Avenali. Fuera de la zona restrictiva se va a mandar. Vino a zona de carga. Avenali. Falta. En ataque del 11. Bueno. Salida de central. Paso por la carpeta. Diego 48-36. Tablero del partido. Panadería Estela Maris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 16-48. Cambió la marca central. Hombre a hombre. Y esto le ha permitido, le achicó, esa posibilidad que tenía el equipo visitante de mover la pelota. Tirar cómodo. Se apuró Sciufo, para mi gusto. De todas maneras, Osvaldo no la fue a buscar. Y fue bastante violento el pase. No había nadie en el camino. Hay falta de Sciufo. Clarito. La primera. Bueno. Otra vez paso por la carpeta. 48-36. Yo no sé si le conviene a central el toma y daca. Digo, sí la intensidad en la defensa. Pero no sé si la locura de salir en la respuesta casi igual a todo ritmo. Si no, debería parar un poquito la pelota. No le conviene por la precisión que tienen ellos. No le conviene de ninguna manera. Igual logró frenarlo un poco. Venía como para paliza en un momento. Y lo frenó un poquito central. Bueno, se había caído rellenos baldotizos. Se rehace. Está complicado. Está complicado el piso. El parquet con esta humedad, ¿no? Terminó en jugada de dos simples. Terminó en tres puntos. ¿Por qué? Porque Mártire fue sobre el rebote. Y convirtió. Convirtió. Un simple y un doble en esta jugada. Tres puntos. Se había resbalado el hombre central también. Es que era Osvaldo Tiesos. Ahora sí. Habrá salida desde el fondo para Titi Chávez. Está ganando Sport Club 51-36. Usted lo vive por Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La mejor televisión vino para Eloy Madrid. Ahí está. A Eloy lo cortinaban. Se paró fuera de zona restrictiva. Roberto López lo sigue. Jugó para el Titi Chávez. Se va a mandar el Titi. Se elevó para dos. No tuvo suerte el Titi, ¿eh? Esta vez tiró para la conversión. La pelota pegó. Tac, tac, tac. En todas partes sí salió. Y le queda para la respuesta del número 7, Abenali. Abenali, la americana. Otra vez. La juegan para Dila Fuente en Sport Club. Con la marca de Sciufo de la Fuente. Vendrá zona de carga. Le cierran los caminos de la Fuente. Tiró para dos. Marró tiró para dos. Y adentro de Mártire. Después del rebote de la Fuente. La conversión de Mártire. Tiró para tres. No pasó nada. Se termina. Pagano se apuró. Eloy Madrid dice, dame la que yo estoy solo para buscar de tres. La cuestión es que el partido se puso 53-36. Final del primer tiempo. Creo que hay muy poco para discutir, muchachos. No, nada. El resultado dice todo. Sí, podríamos decir si Central podría haber estado perdiendo por una diferencia un poquito más chica. Tal vez. Puede ser. Lo que pasa es que la intensidad con la que se jugó el partido a veces te hace cometer algunos errores. Eso fue lo que pasó un poquito. Lo frenó ahora, te digo, en los últimos dos, tres minutos. Logró frenarlo un poquito porque se venía. Este equipo venía metiendo, metiendo, metiendo. Y Central no metía. Así que tiene ahora en el entretiempo para cuello charlar, para encontrar algunas soluciones que van a tener que ser en el ataque. Porque me parece que no solo lo tenés que frenar, sino que con esta diferencia ahora hay que empezar a meter y meter. Sí, pero también. Primero tenés que, me parece, ¿no? La defensa. Te hicieron 53 puntos en 20 minutos. Es mucho. 53. En el primer cuarto le hicieron 18. Pero ahora llegó a 53. Es un equipo que si seguimos a este ritmo, termina 100 a 60. Es un equipo que mete más de 80 puntos, Sport, y en defensa no le haces más de 60. Y aquí lo está demostrando. Sí, en ese entendimiento, entonces, es bueno el partido de Central metiéndole 36 puntos y pudo meterle bastante más en este primer tiempo. Pero, lo que decís vos, es un equipo de 80 puntos, evidentemente metió 53. Yo creo que, más allá de jugar bien, y de los sistemas, y las combinaciones, y la movilidad, y como decía, la coordinación entre el juego y la altura y los perimetrales, al margen del juego, propiamente dicho, yo creo que han tenido una efectividad que no debe ser tan habitual desde el perímetro. Fue muy, muy, muy fuerte. Del perímetro y de abajo, fíjate lo que hizo Mártires. 14 puntos lleva. Se hizo un picnic en la zona pintada de Central. Sí. ¿Por qué? Para mí, personalmente, creo que la marca de Mártires tiene que ser Chávez. Es cierto. Pero uno lo ve desde aquí. Claro. Allí en el rectángulo es otra cosa. A Johnny le ganó siempre. Sí, sí, total. A Tiesón le ganó siempre. Y Titi, cuando recuperó varias pelotas abajo, y también en ataque, ante los grandotes. Alguien me va a decir, ¿cómo se entiende? Para mí, Central jugó un partidazo en el primer tiempo. Lo que pasa es que si él pone los tres grandotes y vos ponés los tres grandotes, tenés una defensa pesada que te cuesta en el perímetro. ¿Entendés? Entonces, si pone algunos chiquitos más, por ahí te quedan los grandotes alineados con unos chiquitos. Pero defendés bien el perímetro. Tampoco tiene tanto. Ese es el problema del equipo corto, Central. No, no, no. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Porque se nota demasiado el desnivel entre los supuestamente titulares y el recambio. Pero tampoco hay que decir que el partido, o sea, que hagas lo que hagas, no lo puedes ganar. Yo creo que el primer cuarto fue bueno y en el segundo cuarto hubo desconcentraciones. Que cuestan caras. Y claro, que costaron caras. No se pudo mantener la concentración que tuvo en el primero. De ellos, ajustaron también un poquito más ellos. Están muy bien plantados. Y están tirando con mucha tranquilidad. No solo por la diferencia. No solo porque son punteros invictos. No solo porque ya saben que van a salir primero en la zona. Sino también porque Central en algunas descoordinaciones defensivas. Le dejó tiros bastante fáciles, si se quiere. Todo eso, entraron titulares a Benalli, Mártire, López, de la Fuente y Pirani. Pero cuando vino Salles fue importante. Cuando vino Vodosel fue importante. Cuando vino Fernández fue importante con un par de triples y alguna conversión debajo de la tabla. Digo, un equipo parejito en el rendimiento. Lo que decía Luis, es cierto, se hicieron un picnic debajo de la tabla. Eso se puede solucionar con marca. Pero me parece que ellos tiraron todo desde cualquier lugar y metieron todo también. Más allá de las cualidades que sabemos tiene este equipo. Me decía Ro. Sí, que quería repasar información. En Rosario terminó entre tiempo en este momento. Gana Huracán 43 a 35 al equipo de Atalaya Club. Así que para repasar también. En casi 100 años hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa. Y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad, al mejor precio y con la financiación más conveniente. Engler SH. Desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos. Cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más. Atendemos todas las tarjetas de crédito, mutuales, crédito argentino y otras opciones. Y para tu mayor comodidad, te entregamos tu compra en toda la zona. Engler SH. Experiencia comprobada. Avenida Alveari 25 de Mayo. Frente a los bancos. Engler SH. Todo lo que necesitas y más. Y ahí está el frente, ¿no? Sí, una lluviesita. Bueno, muy bien, amigos. Que llueva, así aplaca un poco. Va quedando todo dispuesto para el arranque del tercer cuarto y comenzará el segundo tiempo. Arranca. Siempre arranca con Hescher. Bujidas para nasteros y gasoleros de la casa del automotor. Viene de la fuente a poner en marcha el tercer cuarto para Sport Club de Cañada de Gómez, que está ganando 53 a 36. Ya dio lo que hay, Micrudo. Fresca noche, ¿no? De la fuente. Fresquita la noche. Bueno, se va a reanudar de la fuente. Salió con Avenali. Avenali por calle media. Lomar Capagano. Tiene la pelota de Roberto López. Le cierran los caminos. Se la robaron, pero con mucha mala suerte le cayó a Pirani. La dejaron afuera a Pirani otra vez para que tire para tres. Esta vez Marro. Falta de López. La falta de López. Falta del pollo. Salida de central 53 a 36. Gana Sport Club de Cañada de Gómez. La primera. Salida en consecuencia para el Blue Grana. Este es Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La mejor televisión para el básquetbol de la Copa Santa Fe. 40 y cuánto tiene López. ¿Qué tal? Y ha jugado dos metros. Con un recorrido notable en la Liga Nacional, en el básquet argentino. Lanzamiento para tres. Se dio cuenta Pagano que tiró feo y corrió por la duda. Agarraba el rebote. Salieron con de la fuente. Vino la corrida. Zona de carga. Se mandó en bandeja. Y la falta. ¿Qué le cometieron? De Ciufo. Dos lanzamientos para de la fuente que se llevaba el mundo por delante, Ubaldo. Bueno, un comienzo un poco errático de los dos. Recuperó bien en defensa central, pero después despilfarró esa oportunidad que tuvo. Se aceleró. No hay que apurarse. No hay que apurarse. Bueno, errático los dos es lo peor para central. Cuando está errático es por club central, tiene que, o tendría que aprovechar a meter algún par de lanzamientos. Vino de la fuente para la primera posibilidad desde la línea. Va el primer tiro libre de la fuente. Mirá, hasta esa posibilidad te dio de la fuente. Erró el primero. ¿Qué dijo? Dos lanzamientos. ¿Qué pasó? ¿Hubo invasión? A ver, voy a consultar. Todavía aquí no se sabe. Técnico. Técnico. Acuello. Acuello. Sí. Fue muy extemporánea el reclamo, ¿no? Ahí Pirani le explica también, habla, habla, sí, un poco con el técnico de central. Va a venir de la fuente con el lanzamiento. Erró. Ahí Roberto le explica. El pollo a Jonathan Jorge la jugada. Erró otro de la fuente. Erró los tres de la fuente. Le queda uno. No, 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 no. Ahora viene el técnico de Pirani. Ahora por el técnico, sí, sí. Aquí pregúntale lo que pasó. Tiesos. Ahí está, el simple. Tiesos, como se lanzó el primer lanzamiento. Tiesos cubrió y tapó como que ya era el final. Y ahí lo iban a hacer tirar de vuelta dos. Y por eso tiró los dos y erró. El que tiró mal y los otros dos. Y después metió a Pirani el que era por el técnico. La cuestión es que el partido está 54-36. La pelota vino para Roberto López. La dejó afuera para de la fuente. Se paró para tirar de tres. Marró. Recupera la pelota y sale Jonathan Jorge para central con Pagano. Pagano y el Titi Chávez vino con la marca de Mártire. Lo vio y se volvió. Pagano tiró de tres. La pelota rebotada. Le queda otra vez a Sport Club de Cañada de Gómez que sale por Mártire. La jugó rápidamente para que corra el número siete. Avenali. Avenali busca receptor con López. López y Mártire. En la zona final. Le cruzó el cuerpo. Baldo Tiesos para cometer la infracción. Pasó por la carpeta, Diego. Atención instituciones. Automovilistas. Comercios y cabañas. ABC mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular 154-51-459. Roberto López y la americana. Dos acumuladas tiene Central. Una Sport Club domina Roberto López. Este es un equipo para jugar federal, quiero decirlo. Ya mismo con estas individualidades. Mirá la voladita. Notable. De De La Fuente. Tot, 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 todo. El Sport, pero notable. Para poner en un cuadro, Baldo. Sí, metió la flotadora. Igual Central se apuró en los últimos dos ataques. A ver si se concentra en este. ¿De La Fuente o Mártire fue él? Ahí está la pelota. Le quedó Altiti Chávez. Se lo llevó para dos. La pelota rebotada. Falta. ¿Fue De La Fuente o Mártire? El último lanzamiento. Mártire aquí cantaron. Corrobó nuevamente, pero en el instante era la falta del 15 sobre el jugador de Central. No, no, no. El doble recién. Y ahora falta de López. El último doble. Mártire fue. El 11. Bueno. Eso es falta de... Ahí vino la pelota debajo de las tablas. Jonathan Jorge. La deja salir por el fondo. Salida de Central. Sí, de Mártire fue. Yo estaba pensando en la falta. ¿Cómo lo marcó? Lo marcó Mártire. No, no. Una tapita. No, pero antes fue falta de Pirani. Le puso un techo a Johnny. Los árbitros. Algunas cosas. Es como toda cosa, ¿no? A veces ven, a veces no la ven. La toca de La Fuente. La pelota se fue por el lateral. Corresponde salida para Central. Siufo va a la línea. 56-36. 20 puntos la diferencia. Ahí está jugando debajo de las tablas solito. Jonathan Jorge se metió. Demoró tanto Johnny. Y ahí lo taparon. Que lo taparon. Y se terminó el tiempo. No. Le pegó la pelota a él. Y por eso. Y salió por eso. Cuando lo taparon. Y ya justamente llegaba ya la chicharra. Bueno. La segunda falta de Mártire sobre Jonathan Jorge. Se cansó de... Amplió en tres la diferencia desde que arrancó Central. Central no pudo marcar todavía, Waldo. No, no. Y el técnico pide que no se entreguen. Digamos que hay que defender. Esto sigue. Hay que seguir jugando, muchachos. Tiene la pelota Roberto López. Se le va para dos. Marró. Gana Osvaldo Tiesos. Sale bien pagano. Corre el gigante chiquitito para Central. Dame la de Osvaldo. Estaba parado en la bocha. No se la dieron. La tiene pagano. Ahora se la dieron. Se va a elevar de tres. Ahí está amagando. Por aquí, por allá. Vino a zona de carga. Ahí está. Doble. Doble. Hubo de todo un poco. La envolvió. La llevó en un paquete de regalo para la casa. Osvaldo Tiesos. Cuatro, cinco pasos. Siga Tiesos. Siga nomás. Pirani casi le tira del patio de la casa. Ahora sí se mandó. Se vino al poste alto. Le cierra los caminos. Osvaldo Tiesos para el pollo. La dejó para Pirani. Fuera de la zona. La cambian otra vez para Benali. Que miró el reloj de 24. Se va a dar vuelta Benali. Y... Ah, no. Doble. Por eso te digo. Un gran equipo. Pero Benali tiró de espaldas. Desde abajo la levantó. Y la pelota cayó adentro. También los ayuda un poquito la fortuna. Es similar a la que hizo Siufo hoy. Claro. Pasa que no los conocemos. No sabemos si es siempre así o ahora. No, olvídate. Esta jugada, por lo menos esta última. No, esta es poco ortodoxa. Ahí está dominando la pelota. Siufo le cierra los caminos. Para Titi Chávez. Solito Johnny. Debajo de las tablas. Toto, to, 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 doble de central. 58 a 40. Resta 6, 50, 6, 49 para el final del tercer cuarto. Paso por la carpeta. Sí, Luis, primero vos. Ahí se encontraron el Titi Chávez y Jonathan Jorge abajo. Ahí estamos, Diego. Agencia 2 de Abril. Quiniseis, Loto, Brinco, Quinielas. Todos los juegos. Y Poli Tirigoche en 2.300. Ahí tiró en cualquier cosa también Mártires. Recién en la pelota no entró. No puede entrar toda, ¿no? Lanzamiento para 3. Rebota el balón. Erró. Valdotiesos. Sale en consecuencia. De la Fuente por calle media para este muy buen equipo que es Sport Club de Cañada de Gómez. Con Mártires que va a la carga. Es un tractor. La dejó afuera. Pirani. Para 3. Marró. Recupera Benali. Sale de la zona restrictiva con De la Fuente. ¿Y quién lo marca De la Fuente? Sciufo. ¿Y quién lo marca? Pirani. Pagano. Corre. Digo, Benali. Recupera la pelota. La tiene Sciufo. ¿Quién acompaña? Osvaldo. Solo Sciufo. Vino contra el mundo. Tototototable. Golazo. Ante la marca de un gigante como De la Fuente. Golazo. Tototototable de Sciufo. Doble de la casa del automotor. Para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1, Luis. Viste que en menos de un minuto hizo tres dobles central. 58. 42. Tablero del partido. Ahí vino para Mártires. Le lo marca el Titi Chávez. Le roba la pelota desde el piso. Le entrega bien. Sale y se vino con Sciufo. Mano a mano. Para Doma. Roo. Recupera. Pega en el hombre de Sport Club. Salida de central. Diego. Pasa por la carpeta. Sí, Luis. ¿Quién le dije? ¿Quién tenía que marcar la Mártires? Titi. Está haciendo gran partido el Titi Chávez. Ahora sí. Diego. Comisiones El Colo. Comisiones Generales a Rosario. Salidas todos los miércoles. Consúltenos. 3, 4, 1, 6, 17, 43, 37. Vino para que la tenga Pagano de Sciufo. La dejó fuera para Sciufo. Sí va a elevar para tres. Lo dejó desairado. Ahí vino para Jonathan Jorge. Solo para el doble falta. Dos lanzamientos. Y aquí lo habían desparramado al Titi Chávez por otro lado. Más allá de las tres conversiones que decía Luis. Salvo esta y la otra que terminó en descarga. Central defiende mejor que lo que ataca en este momento. ¿La tercera de quién, Luis? Luis de Mártire, el número 11. Cambio en la visita a la cancha con la número 9, Wurzel. También con la 10, Hernán Salles. Parece que es el cambio obligado. El 9 y el 10 siempre ingresan juntos. Mirá. Descansa Gino Benelli. Mirá a Mártire y a Tiesos. También ahí con Mártire se va a descansar. A la pasada algo le dijo a Osvaldo. No, no, no. Se vino acá. Lo vino a... Algo pasó. Bueno. Porque le vino a Oscar a Osvaldo acá cerquita. Lanzamiento para Jonathan Jorge. Va manos arriba el primero cascotazo. El viejo y querido cascotazo. No aprovecha Central estas posibilidades. Porque aparte rebota y viene horizontal. La pelota ni en caída sobre el sexto va. Ahora sí va arriba otro cascotazo. Ahí recupera la pelota. La tiene y la deja Titi Chávez atrás para que domine. Rápidamente Pagano con Sciufo que tira de 3. Lucha. Se le escapa el balón. Pelota de Central. Pelota de Central. Pero qué entrega en este caso de Jonathan. Que tiró feo los tiros libres. Pero que está jugando un partido bárbaro. Hay que decirlo, ¿no? Señor, en defensa y en ataque. En el segundo cuarto sí estuvo un poco... La veo pasar. Pero ahora con el Titi abajo. Y él está haciendo un buen trabajo. Vino Pagano. La entregó para Osvaldo Tiesos. Solo para tirar de 3. Ya había salido feo. ¿Qué pasó? Arriba, arriba le dice Sciufo. La próxima técnica. Bueno. ¿Qué pasa? Te acabo de decir que Central... Amenaza nada más de técnico. Defiende mejor de lo que ataca. Ha tomado malas decisiones más allá de los 6 puntos. Está saliendo de la fuente. 58-42 tableros del partido con Pirani. La pelota para Sport Club. Para Roberto López. Jonathan Jorge viene a marcarlo. Roberto López se va a dar vuelta. Buscará la conversión. Claro. Contenerlos es a costa de falta, Luis. Si no, no hay otra, ¿no? Y en este caso Jonathan comete la tercera falta. A ver si en la tercera van a marcar. Así es. Vendemos. Despensa Juan. Completo surtido en comestibles y bebidas frías. Horario extendido. Estamos en Santa Fe 10.47. Pegadito a la casa del automotor. Ahí está el lanzamiento. Va González Marró. Bueno, si hoy tira un cascotazo Johnny, hay que decir en honor a la verdad. Este jugador con una vasta experiencia le metió un cascotazo recién al cristal. El pollo López que ni le cuento. Así que puede pasar, como dice un relator. Otra posibilidad. Vámanos arriba. Este corrigió. Sí, sí, sí. Simple de la casa del automotor. Para Hescher. Las que siempre arrancan bujías. Para Nasteros y Gasoleros. Se viene Eloy. Tiene la pelota Siufo Eloy. Se prepara para ingresar. La jugaron con Jonathan Jorge. Por aquí la pide. Retiro a domicilio. Epa, le entró fuerte Jonathan a Pirani. Le dejó la marca en el rostro. Ahí está maniobrando Pagano. La cambiaron afuera para Siufo. Se vino Siufo. Le cierran los caminos. Toma y hacelo. Ahí amagó bien el Titi Chávez de la quintita. ¡Toto, toto, 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 tonto, toble! Doble de central. Colazo. Partidazo del Titi Chávez. Para poner 59-44. Ubaldo. El mejor doble. Hay que moverla. Había tomado decisiones muy apresuradas, central. Gana 8 a 5. 8 a 6, perdón. Otra vez el balón pasa por Roberto López. A domicilio entrega de La Fuente. Lo cortinaban. Pero se vino de La Fuente a zona de carga. Debajo de la tabla faltan. Es que no hay manera de pararlo Roberto López. Cuando está ahí debajo del tablero Si no es agarrándolos de algún lado Amagó nomás y los hizo pasar a Tiesos Y a Jonathan Hockey que cayeron arriba del otro La segunda de Osvaldo Tiesos Así es, la pidió Osvaldo más que nada Levantó la mano para evitar que quede en capilla Johnny El hoy Madrid que ingresa al rectángulo Con la 10, descansa Osvaldo Tiesos Pasó por la carpeta otra vez Diego Gama T3, la gran feria del calzado Y la mejor pilcha, todo lo nuevo Toda la moda, Alvear y Santa Fe Teléfono 424-113 Viene Roberto López Para el primer lanzamiento del Sport 59-44, manos arriba, erró Si Osvaldo Las últimas dos jugadas terminaron en falta Pero este equipo en 6 minutos ha convertido 6 puntos La defensa, me quedo con la defensa central La muerte Va el segundo de López que corrige con suspenso Y adentro, si, 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 simple Otra vez, los últimos 4 Metió 2, erró 2 López 50% de efectividad para él Tiene la pelota pagano para Sciufo Se mandó solo contra el mundo, hizo la pausa, retrocedió La dejaron a la bucha para que la tenga pagano Central y el americano, se vino pagano Ahí está buscando receptor La dejó La tiró para Jonathan Jorge La interceptó en el camino López La jugó para Pirani Pirani, alargó para el número 14 de la fuente Abajo para Roberto López Cambio No hace tantos goles López Pero se está llevando un castigo ahí abajo de la tabla Hicieron falta otra vez Fernández a la cancha con la número 5 Se vendrá en un ratito a ver quién se retira para descansar Me parece que es el número 14 y así nomás Lucas de la Fuente Y hay minuto pedido por el banco de central En este momento Sí Luis López quedó parado ahí en la zona Hizo estrago En todos los ataques Fueron la pelota a él Y sacó la falta El técnico le dijo Quédate ahí Le sacó Una falta a Tiesos Una a Jonathan Jorge Y ahora a Pagano Un equipo versátil Jugó los tres cuartos diferentes En este ya ni siquiera rotan La meten Y te sacan la falta Te meten en carga Te meten abajo del aro Está jugando otro partido Es como que está probando Casi no hay lanzamiento perimetral Claro Está como probando formas de juego en este partido Como tiene una diferencia holgada Es como decir algo así Digamos No digo que lo esté haciendo Hacía el técnico Pero jugó tres cuartos diferentes Defendió diferente en los tres Y atacó diferente en los tres Digamos Ahora sacó la pata del acelerador No está jugando con la intensidad Que sí jugó el segundo cuarto Que el segundo cuarto lo ganó 35-19 Claro ¿Dónde hizo la diferencia? Ahí apretó el acelerador El primer cuarto terminó uno arriba 18-17 Segundo cuarto 35-19 Y este 8-7 Central arriba Paso por la carpeta Diego Gestoría del automotor Mandataria Mónica Peguin Trámites registrales Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas Grabado de cristales Núñez y Burgess 21-53 156-18 8-97 el celular Lanzamiento Banadería Estela Maris El verdadero sabor de las cosas buenas Mejoramos día a día por usted Libertad 16-48 Primera posibilidad para López Adentro simple De Sport Club Para poner 61-44 Va el segundo intento para el número 13 7 puntos para López Otra vez manos arriba Sí, 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 sí Simple Simple de Sport Club Que ahora se pone 62-44 Domina Pagano Pagano Jonathan Jorge Por aquí por la derecha Viene Sciufo Por allá está Eloy Madrid Que recibe y va a tirar de 3 La jugó otra vez Para que domine El Titi Chávez Que ha jugado un partido También notable Busca receptor La deja atrás para Pagano Le quedan 9-8 segundos Para el lanzamiento Se vino Pagano Solo contra el mundo Tiró para 2 Muy incómodo Tiró cualquier cosa Ya estaba encerrado Y muy estático Central en ataque Vos fijate que no pudo El jugador Desentrar, descargar Moverse, nada Se vino Fernández La dejó un costadito La tiene Roberto López Se elevó para 2 Marro La baja de una nube Jonathan Jorge También puede estar pagando tributo A lo que dijimos Al no haber posibilidad Porque si rota el equipo Se le cae Se le va Se le cae la estantería Al hacer el esfuerzo Le cuesta bastante más Miro con la pelota Gran jugada de Schufo Se elevó Voladita Debajo de la tabla Gana López Te ponen los 3 roperos Ahí gigantescos Se hace difícil también Este pasaje es malo En ataque René Porque ni siquiera La rotamos Ni siquiera se mueven Como decía Luis Juega Salles Me quedo con la defensa En este pasaje Solo Salles Debajo de la tabla La dejó fuera ahora Para que domine Roberto López Ahí está La dejó a un costado Lanzamiento de 3 3, 3, 3, triple De Borchel Notable Triple de la casa Del automotor Para Corben Todo En amortiguadores Luis El único que estaba abajo Era López Los otros 4 estaban afuera Falta el número 5 Cambio en central A la cancha Con la número 6 Mariano Oromés A descansar Titi Chávez Bueno Dale Diego Acompañando a central Senador José Ramón Baucero Siempre presente En las grandes Realizaciones deportivas De la ciudad Pagano Por calle media Aquí se requiere De entrega absoluta Vino para el hoy La dejó un costadito Mariano Oromés Se vino solo Contra el mundo Ahí está Doble de central 65 a 46 De Corozo El partido igual de central Con cualquier resultado Ha dejado el alma En este compromiso Luis Bien Mariano Porque eliminó su marca Falta De Johnny De Johnny Eliminó su marca Después se fue solito Cada uno estaba con su marca Y convirtió Cambio en la visita A la cancha Con la número 14 Lucas de la Fuente Veremos Quién se retira A ver El cambio Me parece que es el número 10 O se vendrá a secar las manos Pero bueno Miren los muchachos Se disculpó Salles Por el manotazo en el rostro Después de la falta de Johnny Lucas de la Fuente A la cancha Descansa el Pollo López Y actualiza información En Rosario 4 minutos 23 segundos Resta para que termine El tercer cuarto El equipo de Atalaya Gana por uno 46 a 45 Qué partido Mirá qué partido Sorradísimo Palo y palo Tenía una ventaja considerable Sí Atalaya ganó el primer cuarto 23 a 18 El segundo cuarto Lo gana Huracán 25 a 12 Y ahora lo está ganando Atalaya 12 a 2 Ah 12 a 2 Mirá vos Y ahí están Palo y palo Sí Estamos atentos a la información Lanzamiento para Salles El número 10 Mira fijamente el sexto Adentro Simple Simple de Sport Club Que gana 66 a 46 Cómodamente Una enorme Diferencia individual Con jugadores de gran Más rápida La dejaron La dejaron Para que la tenga Ronald Blanche Domina Ronald Busca receptor Se la dio un rival Recupera Vino sobre sus pasos El hoy Madrid En gran recuperación Tiró para 3 La salida Se ha hecho Cualquier cosa Y lo que yo dije Sobre todo en ataque En defensa No tengo nada Para reprocharle Le han bajado El goleo Más allá de que Bajó el pie El asesinador De acuerdo Pero central En este momento Es a cualquiera Porque la verdad No hay Salvo Siufo Pagano Y algo que pueda hacer El hoy Madrid Ahí tiene la pelota Debajo de las tablas La regala Ronald no pudo llegar A dominar Ahora desde atrás Metía la mano Contra el número 14 De la fuente Le descalzó La zapatilla Lo trabó abajo Como un back central Se detuvo Un instante 55 segundos Para el final Del tercer cuarto Informan Rosario 48 iguales Restas 2.53 Palo y palo En este momento Para el tercer cuarto Claro Tercer cuarto Tremendo Un partido Va a tener una definición Apasionante Vino la pelota Otra vez De Fernández La dejó Para el 9 Borsell Se elevó Para 2 Lo marcaron Se elevó Y doble otra vez Recuperó la pelota Después que Ronald Y Mariano Romés Fueran a un rebote Que miraron Miralo Pagano Se iba Mariano Y se iba Ronald Nadie agarraba la pelota Bueno Ahí está Es lo que te digo Pero bueno Ya a redundar Sobre La vuelve a regalar Central desconcertado Y Augusto Y Piacheres Juega con total soltura El equipo de Sport Club Porque ha hecho La rota Para colmo Hizo la rotación Y lo va a pagar Y lo está pagando caro Lanzamiento El equipo de 3 Triple de Salles Otra vez pasó Por la carpeta Colorín Colorado Tu fiesta ha comenzado Salón de eventos Ofrecemos animación Salón exclusivo Inflables Peloteros Plaza Blanda Canchita de fútbol Pista de saltarines Cuatriciclos Tobogán acuático Y mucha diversión Independencia 21-37 3-4-9-8 Hizo la del globo René Explícame 3-32 el celu No la verdad Hizo la del globo Hemos elogiado el equipo Jugadores Pero tienen un La verdad Recién La jugada recién De Pirani Es increíble Un golpe de arriba De volei Y la convertió De Salles De Salles La verdad Es un golpe Porque se terminaba De volei De volei De volei La metió con un golpe De volei Desde allá Casi el poste alta Que siempre se le había escapado antes Sumado a todo lo bien que juegan Yo creo que Por lo menos 10 lanzamientos Tuvieron una suerte hoy Bien Falta un cuarto Yo creo que Central debe Sacar motivación De donde no hay Para poder jugar Este cuarto Lo más seriamente posible Tratar de generar ataque Y tratar de seguir defendiendo Jugarlo seriamente Lo más seriamente posible Significa poner la alineación titular Porque si no A estos chicos Les pintan la cara Mariano Ronald Miran el partido Contra estos Son unos monstruos Para esta división Sí, sí Independientemente de eso Cuando el equipo Está aceitado Más allá de que la pieza Si querés que sea digno No, no, no Que le sirva para algo Este cuarto No que pase lo que pasó En el tercero Que no le sirvió Ni para Te estoy hablando Para próximos partidos Aplicar defensas O ataques Para próximos partidos Este ya está perdido Uno ve en los recambios La falta de compromiso Miran el partido Regalan la pelota sistemáticamente Hubo cuatro Cuatro pelotas regaladas En ataques consecutivos Y después Bueno No se pierden En todos lados Digo Lamentablemente Hay que entender Que no tienen recambio Que es un equipo corte Que si recambia Pasa esto Nada más Central perdió este cuarto 20 a 10 Bien Paso por la carpeta Diego Pinturería Pinturería y ferretería Litoral Pinturas en obras Fábrica de abertura De aluminios Somos representantes De tinglado Sisi General López 1136 Teléfono 0342 154 073 742 Arranca Arranca La pelota La pelota rebota Son roces de juego Son roces de juego Son roces de juego Le trancaron el brazo Tremendo Pasa por la carpeta Red Center Hogar y muebles Toda la línea En colchones Gani Muebles en pino Iguatambú Y mucho más Red Center La solución Para su hogar Le duele a Pirani Y Pirani se va A descansar E ingresa por él Al número 7 Gino Abenali No, a descansar no A ver si le pasa el dolor Terrible que tiene 70 minutos En Rosario Neubel 0 Colón 0 Hasta el momento Eso también puede jugar Hasta el año que viene Va a terminar 0 a 0 Estos partidos Son el hambre Con la gana de comer Bueno Ahí está la pelota Para que la tenga Siufo la dejó Para que Se de vuelta Y la juega Fuera otra vez Recibió Otro Lesionado Lucas de la Fuente De la Fuente Están haciendo caso Porque hoy hablábamos En broma acá abajo Y dice ¿Cómo hace para marcar Este equipo? Y te tiene que comprar Una ametralladora Y de acá Pum, 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 pum Y en este caso No descansar De vuelta Tratar de recuperarse Sale de la Fuente E ingresa Con la 11 Mártire Bueno, los árbitros No vieron nada Pero está sangrando La nariz Sí, sí, sí Y Mártire Que tiene la cuestión Pendiente Con Osvaldo Tiesos ¿No? Piden un médico aquí Bueno Mirálo a Pirani Como está René Ahí está Sí, sí Y yo lo que te decía Lanzamiento Para tres Para dos Todos luchan La gana Johnny Ah, lo que robó Johnny Abajo de la tabla Producto ya de la noche Como viene, ¿no? Solo Y después la pelota Quedó atrapada Entre el cristal Y el cesto Sí ¿Viste por qué Hay que bajar la intensidad Cuando el partido Ya está más o menos jugado? Mirá lo que pasó Con Pirani A este equipo Le va a doler mucho Pidieron un médico Vino el colo Pensaban que era el médico Y se quedó Dice Acá doctor No Tiene la pelota Y la domina El número 10 Salles A un costado Para Fernández Se viene Fernández Casi se cae Se viene a zona de carga La dejó afuera Borsell para tres Recupera Central Sala rápidamente Pagano La alargó Para que domine Ahí está Siufo debajo de la tabla Solo Doble para Eloy Madrid Siufo la dominó Por la izquierda La tiró para Eloy Solito debajo de la tabla Hacia adentro Mi alma Para poner el partido 48 Central 73 Incuestionable Y aparte Con una exhibición Debaje Esto muchachos Lástima La lesión De la fuente Lo siguen atendiendo Bueno Recupera Eloy Madrid Pelota dividida Pelota del equipo Visitante La salida Para Sport Club Se ha ido Diluyendo todo Comprensiblemente Restan 8 21 73 A 48 Gana la visita 6 segundos 6 segundos en la posición Habrá reposición Desde el fondo Pirani con tremendo dolor En el hombro Ahora más o menos No pero Da muestra de dolor Pirani Y la nariz rota En el hombre De la fuente Esto tendría que haber sido En el primer cuarto Bueno Ahí está Salles Otra vez Para la conversión No No Piso línea Quintana Piso línea Yo lo vi Que convirtió Me di vuelta Para ver Allá hay un Entrevero Con los lesionados Están enojados Todos Nos cuesta mucho Concentrarnos Ya el partido Se fue Aparte lo vi Yo lo vi convertir A Salles Y me puse Porque lo estoy siguiendo A de la fuente Que está con la nariz Rota Y da muestras De mucho dolor Ahí está Jonathan Tiró para dos Bueno El partido Está 73 50 7 55 Para el final Yo creo que el hecho Que estaba luciendo Un poquito Sport Hizo que también Aparezca algún choque Algún roce Alguna mano Se estaban poniendo Muy ya excesivamente Virtuosos Es que había que bajar La intensidad Porque si no Pueden pasar estas cosas Claro Y ya se estaba luciendo Demasiado Fernández Golazo No entró Fernández El de Sport Club Había hecho una jugada Notable Viene la respuesta De Pagano La dejó un costadito Se metió el hoy Madrid Ahí está Afuera La dejó para que tire Siufo de 3 Triple de 3 Triple de 3 Triple de Siufo El partido 73 53 Pero esto está definido Hace un rato largo Es más A esta altura de la noche Decididamente sacó el pie Del acelerador El equipo de Sport Club ¿No? Bien otra vez Salles El 10 Salles Busca receptor Ahí estaba Jugando Se enoja Avenali tiene la pelota Hasta los árbitros Están fuera del partido Sí Notablemente están fuera Creo que a la pasada Le hice entender Como es la mano Bueno Ahí le traen Bueno Hielo Algodón Para De la fuente Está Martín Ramos No es médico Pero es odontólogo Está dando una mano Para tratar de controlar Todo ¿Le bajaron los dientes? No Bueno Pero el auxilio Le puede dar Este doctor No Ahí está la pelota La jugaron Para que la tenga Borser La dejó afuera Para Martínez Triple Martínez Notable 76 A 53 Subando Que nos tire Algunos números Luis A ver si podemos Explicar esto 19 de Martínez Sí Y hace un ratito Sacaron el pie Del acelerador Los roces Y alguna otra cosa Frenaron Bueno Hay un error Hay un error Hay un error Para, para, para La S Se quedó en 14 segundos El reloj Claro Sonaba la chicharra Se le había terminado El tiempo central Pero quedaba Eso pasó Lo van a acomodar Estaba en 14 Y no se acomodó El 24 A lo dejaron en 10 Pasó por la carpeta Diego Electromecánica San Javier De Oscar Raúl Sartor Arranques Dínamos Alternadores Instalaciones eléctricas Y repuestos 156 88 444 Bueno René El fin de semana Tenemos el maratón Acuático Río San Javier Sí señor Eduardo Coco Mendoza Bueno Merecido homenaje Para Coco Sí señor Bueno Yo no sé si te acordás De aquellas Maratones Que teníamos La posibilidad De transmitir Estábamos a través De La Norte Sí De Gano Fleita Eduardo Mendoza John Morgan Claro Mirá Justamente lo planteaba Ahora Que ya está la cuestión La Casa del Automotor Nos había propuesto La transmisión Del maratón Es una cuestión Que no trasladé No te trasladé a vos A ver Rodrigo Lo sabe Pero No trasladé nada Porque Yo le dije A Caroso Que ahora Bueno Tiene un problema De salud Pero Le digo Caroso Pero Tres kilómetros son Pero ¿Qué relatás? ¿Cuál es el atractivo? Porque en otros tiempos Había nadadores Y no tan lejano Sale Rubio Y la última camada De grandes nadadores No hay nombres salientes Hoy ¿No? Como para destacar Ustedes que conocen No En la cuestión De aguas abiertas No sé Ubaldo es el que más anda En Lástima Porque se había trabajado bien Ubaldo No, no Sin faltar el respeto Los muchachos Que van a nadar el domingo Tampoco está Digamos No hay No hay un calendario De la costa De maratones No hay una seguidilla De nadar Sino que va a ser La única que van a nadar Entonces Lo más probable Es que Como vos decís Caiga un poquito El doble para central Lo dejaron pasar Los muchachos De Sport Club Pero bueno Venga pase No Lo que hizo Schifo Pará Ahí está Otra vez doble El partido está 78-55 Schifo sacó Se dio vuelta Al jugador De Sport Se la hizo rebotar Atrás Tomó él Le tiró a propósito La pelota La tomó Y se fue solito Y los otros miraban Ahí vino Jonathan Jorge Recupera a Martínez Le quedó Para el lanzamiento Osvaldo Tiellos Ni esta Mala suerte Osvaldo La pelota rebotó Salió de adentro 78-55 Esto no es partido Hace rato ¿Cómo está la cosa? En Rosario 52-51 Gana Huracán Resta 8 minutos 8 segundos Para que termine el partido Uy Qué triple Extraordinario Triple de Borchel Partidazo Un achicado Argentina Triple de la casa Del automotor Para Petronas El aceite original De la Fórmula 1 81-55 El lunes Estamos con Huracán Ah, sí A través de Gigacom Sí, señor Ahí van las hamburguesas Para usted El relator y comentarista Bueno Ahí está la pelota Debajo de la tabla Jonathan Jorge Doble y falta Doble y falta Paso por la carpeta Diego otra vez Sodería Bracia Cerveza Santa Fe Vino Toro Fábrica de Soda Sodería Bracia Siempre líder Cambión central A descansar El hoy Ingresa Mariano Domés Descansa Tiesos Y Faber El número 14 Al rectángulo La cuarta falta El número 11 De Mártir Es el goleador Del partido Dice 7-13 Tremenda definición En Rosario Está jugando Huracán En la Chicago Argentina Ante Atalaya Que ahora gana 58-55 Dijo 55-52 El goleador Para Huracán Es André Ah, 55-52 Bueno Lanzamiento de Mártir Adentro Qué doble Extraordinario Otra vez Qué bueno que son Qué gran equipo Un equipo de federal Este Bueno, ahora entró Entró Faber La dejó afuera La tiene Mariano Tiró de tres La pelota rebotó Le queda finalmente Desordenada A Schufo A Schufo Cambió por allá Le va a tirar Nomás Triple De Faber Bueno Primer triple En central Primer triple De Faber Dice No, claro no Pero de Faber Metiendo No, si ya metió Se acuerda Acá el partido Aquí de local Yo no lo había visto No, no, no Chiacomuzi A la cancha Qué mala memoria Con las seis Llegó la ambulancia Le digo Claro Si, Chiacomuzi A la cancha Descansa con la número diez Hernán Salles Y ahí vinieron los médicos A atenderlo A Pirani Y a la fuente Sí, sí Lo llevan a los dos Bueno Ahí vino Se mandó Había hecho una gran jugada Pagano La pelota no quiso entrar Radio Ciudad Canal 2 de Gigacom El básquetbol Y El paseo La verdad que vino de paseo Este equipo Jugando notablemente Aunque la verdad Yo quiero destacar El esfuerzo Mientras pudo Y mientras Fue medianamente partido Central dejó El corazón Y el alma En la cancha Mirá como manejan la pelota La tiene Martí Martí Y tiró No Bueno Triple No, doble Doble fue pisó Bueno, pero lo de Martí Bueno, igual Yo no quiero demerecer el trabajo Al técnico Tiene grandes individualidades Pero el trabajo De equipo De esta gente Es tremendo De memoria Gol de Colón Bueno Ortiz A los 82 minutos 1 a 0 Le gana Neubels Mirá Faber metió otro triple Del otro lado Bueno Ahí bueno Lo vamos preparando Para el próximo partido Ahí ya va a estar La mano caliente Nuestro amigo Faber Bueno Por lo menos Le sirve al pibe Para Quien dice Encontrar la mano Tomar confianza René Dos triple Como no Quizás le falta confianza Porque han hablado Muy bien de Faber La pelota debajo de las tablas Lanzamiento y falta De Pagano Que había cometido Pagano La cuarta Faltan 3, 10 85, 64 Es un poco lo que te decía hoy Cómo encontrar en un partido Que está hace rato definido Alguna motivación para jugar Para poder probar un sistema Para poder probar gente Lo que sea Es muy difícil Pero bueno Si a Faber le sirve esto Bárbaro Bárbaro para central Repaso información 58 a 54 en Rosario Gana Atalaya 6, 11 Resta Ingresó Tobías Puente En central Tobías Fernández Y Puentes Y también Leonardi En el equipo visitante Bueno El número 4 Leonardi Perfecto El segundo lanzamiento Adentro Del número 9 Borsell Que no será el goleador Del partido Porque tiene unos cuantos Ya 18 Ha visto 23 tiene Mártir Mirá Se mandó Muy buena mandada De Faber Esta vez la pelota No entró Vos sabés que le falta Confianza A Faber Vuelta de campo Vos sabés que ahora se mandó Extraordinariamente Faber Metió dos triples Ahora se mandó Ya sé El partido está definido Pero ojalá le sirva para ir Este Porque no atreviéndose El pibe Faber Que en este ratito Ahí viene Fernández Tomaya C Lo dijo El lanzamiento para dos Recupera otra vez La pelota Estaba detrás De él No se daba cuenta Ronald Blanche Recupera Se vino puente Solo contra el mundo Se quedó parado Para que haga el doble Y puente La tiró por arriba Del sexto Bueno Falta de puente Se quedó parado El número 9 Lo esperaba Nada más La cuestión Es que así están las cosas 87-64 Restan 2-42 Para el final Verón Llegó a Superó los 80 puntos Este equipo En ataque Y en defensa Le han hecho 64 Bueno Está dominando El número 7 A Benali Segunda infracción De puente Paso por la carpeta Diego Super Avenida Su super Compre más por menos Stock Precios Calidad Y la mejor atención General López 11-11 Teléfono 424-748 Vino el balón Ahí la tiene el número 4 Leonardo Así es El de la De la cresta Un saludo para el Rafa Carrera Hoy no está aquí Está de chef Así que Ah caramba Este que nos prepara Una mesita Seguro Debe estar A furo Y es una linda noche La suerte del mundo Para el Rafa Ahí está El comedor del centro social El Rafa Ay, 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 ay Lanzamiento de Fernández Adentro mi alma 89-64 Restan 2-12 2-11 2-10 Recupera otra vez Fernández Todavía lo mira desde abajo Doble de Fernández Para el Rafa Queda ya para el lucimiento Nada más De los muchachos de Sport Club La dejaron para Benali Este rato del trámite Sinceramente hace mucho tiempo Años que no veo un trámite Que no tenga nada Por lo que jugar Y totalmente Con una abrumadora superioridad Como esta noche Parece un partido inferior Sí, un poco ingenuo Las posiciones tienen que ser largas De central Para que esto se termine más rápido Bueno Ahí está el doble Otra vez De Wurzel Ocurre Que también El técnico centralista Ya perdido por perdido El partido está liquidado Hace rato Lo pone a Tobías Fernández Para que juegue La dejaron ahí Otra vez la tenía Mariano La jugó Para Faber Vino para Ronald Que tiró de 3 3-3-3-3-3-3-3-3 La jugaba Leonardi La dejó un costado Para Borse El bien digo Con Leonardi Al final Mirá Robó Tobías Se viene solo Tobías Se va a llevar el chiquitito Es un golazo Doble Siempre hace algo distinto Tobías Fernández Robó la pelota Se fue solito Camino del gol Y ahora Benal Y pone el 9 Digo Wurzel Pone el doble Para Sport Club El partido 96-69 Ubaldo Bueno Difícil para central Digamos un partido jodido Bravo Chivo Un equipo tremendo Que ha demostrado Su gran calidad Can San Javier Después veremos Cuáles son las conclusiones finales 96-71 Está ganando Sport Club Falta de Tobías Bueno Sport Club también puso Bueno Aunque Fernández No es un suplente En todo caso Puso a Giacomuzzi Y a Leonardi Que estaban en la banca Bueno Lo estaban atendiendo A De La Fuente Se lo llevaron Fueron trasladados De La Fuente Y Pirani Al hospital local Lo de Pirani Fue el hombro Y lo de La Fuente Un golpe En la nariz Claro En el rostro Seguramente en el tabique Tabique nasal Porque sangraba Ahí está el lanzamiento En sexto El segundo El número 4 Leonardi Erró el primero 97-71 Sale Tobías Con Ronald Blanche Busca receptor La entregó a domicilio Para que la tenga Mariano Oromés Se animó Tiró de 3 La pelota rebota Se va por el fondo Se la dan a Central También a esta Hasta los árbitros Colaboran en esta Bueno Hay salida de Faber La sacó Ronald Blanche Con las dos manos Clarito Sí Para Central Nadie protesta Nada Lanzamiento Erró No pudo Convertir En este caso Que había buscado Desde hace un rato Largo La verdad Que se han debatido Mariano Como Faber Como el propio Ronald Por llegar A las conversiones Estamos en el final Faltan 10 segundos La tendría que tener Puente La dejó para Tobías Se vino el chiquitito Lo mira Y dice No puede ser Este chiquito La maneje La tiene Tobías Le va a tirar de 3 Tobías Esta vez No todos los domingos Hay visa Tobías Sí Bueno Se acabó el partido Señores El saludo De los protagonistas La benevolencia Finalmente De Sport Club Que si no Hubiera llegado A cifras catastróficas Este partido En 3, 4 palabras El análisis Justamente De Ubaldo López El resultado Tal vez Puede haber sido previsible Un equipo Que le había ganado A todos De local Y visitante Era posible Que le gane A central La verdad Que lo que me mareó Un poco Fue el trámite Del partido Con un central Que en el primer cuarto La manejó bien Que defendió Un poco mejor Que se cayó En el segundo Pero propio Los errores cometidos Por central Propio De las virtudes De este equipo De Sport Club De Cañade Gómez Que fue Digamos Lo llevó a cometer Esos errores Después de ahí No se pudo levantar más Y es donde No se pudo encontrar Una motivación Para seguir jugando En este último cuarto En el que central Ni Central Ni Sport Club De Cañade Gómez Jugaron a prácticamente Nada en este último cuarto Se nos hizo difícil Comentarlo Relatarlo Contarle a la gente Lo que estaba pasando Porque era una cosa Bastante difícil Lo vamos a buscar A Mártire Si podemos Tengo una pregunta Para Mártire Ahí está El final del partido Seguramente Lo que queda Es la preocupación Por Justamente Adiós La preocupación Que da Seguramente Por la lesión De Pirani Y el golpe En el rostro Ahí Se le pongo De retorno Dale Te está escuchando Mártire Bueno Felicitaciones Amigo ¿Cómo estás? Buenas noches Todo bien Gracias La verdad Que hemos quedado Sabemos Del rendimiento De lo que han dado De lo que han entregado De lo que han jugado Pero la verdad Hemos quedado Delumbrado Esta noche Con el rendimiento De Sport Club Sí Teníamos A veces Arrancábamos Muy flojo Los primeros cuartos Nos pasó Con el último partido Con Villa Trinidad Y bueno Era tratar De salir Un poco más duro Sabíamos que Por lo que nos habíamos Planteado Iba a ser El partido Más duro Que teníamos De los cuatro Que nos quedan Porque bueno Es una localía Fuerte La gente 20 puntos abajo Se hacía sentir igual Así que bueno Teníamos que venir duro Y no dejar dudas Y queríamos tener el uno Martín Este es un equipo Que se armó ahora Ustedes ya vienen jugando En la liga local Digo por el sistema Por como juegan Tremendo No En realidad Es la base Eran todos Menos Pirani Y yo Pero son todos chicos Que se conocen Jugaron siempre juntos Pirani jugó La C en Sport Yo jugué el TNA en Sport Hace 3, 4 años Así que quisieron armar Un combo De todos jugadores Conocidos En el club Y que nos conocemos Entre todos Yo con el Pollo Jugué el TNA También 2 años Así que bueno Nos conocemos Y siempre Sport Tiene esa forma de jugar Con razón Realmente Es un lujo Verlos jugar Bueno gracias Bueno gracias Igual jugamos a lo mejor Por demás De bien Por momentos Nos salieron todas Entrábamos todos los tiros No es siempre así Pero bueno Tenemos que Nosotros sabemos Que tenemos gol En dos las posiciones Entonces bueno No tenemos que Centrarnos siempre En un solo jugador Sino que a veces Hace 21 A veces hace 28 Siempre va cambiando Así que bueno René durante El transcurso Del relato Se preguntaba Si ustedes siempre Tenían esa eficacia Que mostraron hoy Y la otra pregunta Es si alguna vez Jugaste al volei Si jugué al volei Listo Ya me respondiste Lo más importante Que querías saber Metiste una de golpe Arriba Tremenda Dejate No sé si eras vos Porque una que toqueteé Si no Dejate No no Que toqueteé Le dice El otro fue Sales Salles Salles Hoy lo mejor Entró un poco más La pelota Que otras veces Pero tenemos jugadores Con buena mano Salles Pirani tiene una mano terrible Tenemos goles De afuera Pero hoy la verdad Que movimos mucho La pelota Y terminamos castigando Tres puntos Así que bueno Por eso la diferencia De lo que hemos visto Indudablemente ustedes Son el mejor equipo Grandes candidatos Seguramente Con platencia Al porvenir A definir El ascenso Al torneo federal Esperemos Es para lo que Se armó el club Este año Hace dos años Que le vienen Pegando en el palo Y bueno Este año Fueron por todo Y están Estamos todos Muy enfocados En conseguir el objetivo Que por ahora Es el uno de la general Y bueno Después hay que Playoff es partido aparte Un día tenés una mala noche Perdés Y te fuiste a tu casa Así que bueno Pero este es un equipo Ya de federal Para mi gusto Pero bueno La verdad que Imagino que la preocupación Este Mártir Pasa por la lesión Tanto de Pirani Como el golpe de la fuente En el rostro ¿No? Si lo de Curly Fue el hombro No sabemos que es Lo de Lucas Debe ser un golpe en la nariz No creo que sea tan grave Pero bueno Que Curly se ponga mejor Porque también viene Viene medio Con molestias Y bueno Lo necesitamos Mártir De mi parte Muchas gracias Buen regreso Y felicitaciones Por el juego Bueno Gracias a ustedes Saludos Chau 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 viejo Ahí estaba Mártir Una de las figuras De esta noche Del básquetbol Por cierto Vamos cerrando Con los números Luisito Bueno Si le parece Como no Blanche 5 2 de Fernández 2 de Oromés 2 de Chávez 9 de Pagano 7 de Loy Madrid 13 de Jonathan Jorge Sufo 17 6 de Faber Y 8 de Ovaldo Tiesos En el equipo visitante Leonardo 1 Fernández 14 4 de Avenali Montani 22 Salles 14 Mártir 23 8 de López 7 de De La Fuente Y 4 de Pirani Bueno Le sobró un cuarto Y pico A este partido ¿No? Ya a partir Del segundo cuarto Cuando apretó El acelerador Del equipo visitante Nada Sacó una 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 diferencia Estaba Por el sistema De juego Que tiene Indudablemente Se conocen Y muy bien Este equipo Aparte Con un rendimiento Tremendo Pero Lo dijo Evidentemente Lo que me parecía A mí Más allá Inclusive Poder haber ganado Por mayor diferencia Sin tanta efectividad Pero Hoy desde el perímetro Desde cualquier lugar La metían Y él lo reconoció No somos así Y el objetivo Lo dejó claro Ellos van Por el ascenso Al federal Es un equipo Armado para el federal Exacto Bueno ¿Qué pasa en Rosario? ¿Qué pasa en Rosario? Bueno Resta 2 minutos 53 Ah ya Gana el equipo Del hoy Del hoy Madrid Atalaya 63 a 55 Está peleado Sí Este cuarto Lo va ganando 15 a 5 Bueno Atalaya Está ganando El equipo del hoy Madrid Está charlando Tocando de la Fuente Por cierto Sí Con el día Salles ¿No? Las de la Fuente Están acomodando La nariz Bueno La próxima fecha Central Tendrá que visitar A Talleres Y Sport Club Avenur El colista Y El próximo partido De Central Aquí va a ser El 23 De febrero Recibiendo A Trevolense Es el primer partido Que gana Central De visitante Frente a Trevolense Ahora lo recibe Aquí en San Javier Hoy se sabía Y era el costo Que debía pagar Enfrentar a este Sport Club Fue una producción De Gigacom